Hola que tal futboleras y futboleros, bienvenidos nuevamente al canal, en esta oportunidad tenemos un video dedicado a un jugador que para mi es sin dudas el mejor arquero joven del mundo, hoy daremos un repaso breve a la carrera del arquero titular del avión atinto, Wilker Farines, además te propongo un reto, si este video supera los 50 likes haré otro con el jugador que ustedes elijan, así que déjame tu like y tu propuesta de jugador respondiendo al primer comentario, yo soy Luis Soto, y te sugiero que te suscribas si es que no lo estas para que no te pierdas del mejor contenido, esto es NS Deportes. Wilker Farines Sarai nació en Caracas, Venezuela el 15 de febrero de 1998, juega como guardameta o arquero y su equipo actual es el RC Lens de la Liga 1 de Francia. Recordemos que llegó cedido desde Millonario de Colombia este 2020 y aún le resta dos años más de contrato con el equipo colombiano. Además es el arquero titular de la selección de fútbol de Venezuela. A los 17 años Noel San Vicente lo convocó de la Copa América 2015 justo después de que jugara el Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-17 del año 2015, y fue así el jugador más joven de dicha competición. También fue convocado a la Copa América Centenario el 2016, donde fue el segundo jugador más joven detrás del estadounidense Christian Pulisic, que actualmente milita en el Chelsea. Finalmente en 2016 de la mano de Rafael Ludomel debutó con la selección mayor de Venezuela en el partido amistoso contra Panamá, que terminó 0-0. También cuatro días antes había sido titular ante la selección de fútbol de Galicia, pero este encuentro no se incluye en las estadísticas oficiales. A sus 22 años, Wilker ya acumula 176 partidos a nivel de clubes entre Caracas y Millonarios, en los cuales ha recibido solamente 161 goles, lo que le da una media de goles recibidos de 0,92, lo cual para un arquero es bastante bueno, porque significa que tiene más partidos que goles recibidos. Además, en clubes ya acumula 65 partidos sin recibir goles. A nivel de selección, ha jugado 43 partidos, obteniendo una media de gol de 1 por partido, y 19 partidos con la valla en vista. Eso tomando en consideración selecciones juveniles sub-17, sub-20 y la selección mayor. Si vemos las estadísticas en la selección de mayores, la cosa cambia considerablemente, pues tiene ya 21 presentaciones, donde recibió solamente 17 goles, logrando también 11 porterías a 0, lo que le deja una media de 0,81 goles por partido en la selección de mayores, lo que ha salvado a Venezuela. Rápidamente recuerdo que fue determinante en el partido contra Argentina, contra Perú, uno contra Uruguay, en fin, si sigo contando seguramente consigo muchos partidos donde fue determinante. En el 2013, el Caracas Fútbol Club anunció la contratación de Winker con tan solo 14 años de edad. Debutaría en el primer equipo, posteriormente el 1 de octubre de 2014, en octavos de final de la Copa Venezuela. Ese partido se jugó frente a arroceros de calabozo de la segunda división de Venezuela. Su equipo empató 2-2, sin embargo, se convirtió en el guardameta más joven en debutar con el Caracas en un partido de Copa Doméstica al hacerlo a la edad de 16 años. Posteriormente, debuta en primera división a los 17 años, el 12 de julio de 2015, al ser titular en la primera jornada del torneo de ecuación del 2015. Ese día se llevaría la victoria 4-0 ante Tucanes de Amazonas, debido a la lesión del arquero titular Alain Baroja, Winker fue titular. Una vez confirmada la salida de Baroja a Grecia, lograría la titularidad del arco rojo por delante del suplente habitual Jonathan Justis. Para el torneo de ecuación 2015, rompió el récord de imbatibilidad de la arquería caracena que estaba en manos de Javier Toyo, el recordado Superman Toyo. Fue una racha de 689 minutos hasta que el jugador de portuguesa, Keimer Pérez, le marcó un gol en el minuto 83 para descontar en la victoria que finalmente conseguiría el Caracas 2-1 sobre el Penta. En el torneo de apertura 2016, Pariñez disputó 18 de los 23 partidos posibles, entre los cuales se incluye en la fase final. Solo se perdió los dos partidos de la semifinal contra Zamora Fútbol Club por compromisos con la selección nacional. En septiembre de 2017, fue confirmado un preacuerdo para el traspaso de Pariñez al Millonarios Fútbol Club de la categoría Primera A de Colombia. El jugador se incorporó al equipo a partir de enero de 2018, tras la compra del 75% de los derechos económicos. Posteriormente, el 12 de octubre, Caracas y Millonarios sellaron el acuerdo por Pariñez, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2018. Posteriormente, el 31 de enero, debuta por la Superliga de Colombia en el empate a cero goles frente a Atlético Nacional. El 7 de febrero de 2018, se corona como campeón de la Superliga ante Atlético Nacional. Jugó todo el partido y fue un jugador destacado en la obtención del título. Se convierte en la figura del club en el primer semestre de 2018 por sus actuaciones en la Copa Libertadores, en el empate a un gol en el campín frente al club atlético independiente y en la histórica victoria como visitantes en Brasil por la mínima frente al Corinthians. Gracias a sus actuaciones con Millonarios, el Racing Club Lenz pidió la sesión de Wilker por un año como opción a compra. De esta manera llega la oportunidad para el guardameta venezolano de dar el salto de calidad y mostrarse en Europa con el sueño de lograr una plaza en un equipo grande del viejo continente. Entre las características de Wilker, debemos destacar que cuenta con un excepcional sentido de ubicación, lo que le permite anticiparse en jugadas de peligro y poder evitarle problemas a su equipo. Es muy rápido con los pies y sabe cuándo achicar de buena forma para cerrarle el arco a los delanteros. Otra de sus características son sus excelentes reflejos. Basta con verle jugar para encontrarle como mínimo dos o tres paradas increíbles. Debutó en las eliminatorias mundialistas hacia Rusia 2018 con 19 años al disputar la doble fecha de marzo de 2017 ante Perú y Chile, logrando en este último partido atajar un penalti cobrado por Alexis Sánchez, convirtiéndose así en el arquero más joven en detener un penal con la selección. Sumado a las estadísticas de ser el más joven en dejar su arco a cero y el portero más joven en debutar en eliminatorias. Disputó en los últimos cuatro partidos de las eliminatorias contra Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay respectivamente. Debemos destacar que disputó su primera Copa América en 2019 como titular indiscutible y referente. Fue pieza clave para que Venezuela accediera a cuartos de final en el segundo puesto tras sus atajadas claves en las igualdades sin goles ante Perú y Brasil. Remarcando una atajada in extremis a los subcampeones en el minuto 77. Sin embargo, mancharía su gran actuación en la venida de la fase con un error que otorgaría el definitivo 2-0 para darle el pase a Argentina. A pesar de ser un arquero de baja estatura, tiene cualidades excepcionales para despegar del suelo y llegar a balones que parecen imposibles. A pesar de algunos errores en su carrera, en los últimos partidos con la selección ha sido pieza fundamental y determinante en los resultados obtenidos. Recordemos también que es un arquero muy joven. Los guardametas normalmente se consideran en edad óptima más o menos a partir de los 27 años, que es cuando menos errores cometen. Por lo que podemos decir que Wilker para su edad está en un nivel increíble. Recuerda dejarme tu like si te gustó el video y no te olvides del reto de los 50 likes y propon tu jugador favorito. Suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el próximo video. Chao.